El Ministerio de Cultura y Juventud El Ministerio de Cultura y Juventud El Ministerio de Cultura y Juventud Su trabajo ha sido primordialmente figurativo, aunque también ha incursionado en la abstracción con diversas técnicas como el óleo, esmaltes y tintas, con el uso destacado del blanco y del negro, aunque también en el uso del color. El Ministerio de Cultura y Juventud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Ministerio de Cultura y Juventud